Aseguran que ya dotarán a servicios públicos de material para cumplirle a la ciudadanía. El recién nombrado director de esta dirección, María Nozalla Aguilar, manifestó que se retomó esta área con austeridad en cuanto al material y equipo se refiere. Sin embargo, aseguró que ya está en las gestiones con el área de compras en oficialía mayor para ir surtiendo a poco a poco a servicios públicos del material que a diario necesitan. Sí, efectivamente hay austeridad, pero sí vamos a gestionar ya los recursos correspondientes para que habilitemos parques, habilitemos avenidas, incluso también para que le demos mantenimiento a lo que son las luminarias también. Sí, yo creo que es un compromiso que tiene el presidente municipal, que yo creo que sí va a cumplir con las exigencias de la ciudadanía. Yo creo que sí, estamos en buen término con la ciudadanía, creo que le pedimos a la ciudadanía ahora sí que mantenga un poquito de calma y vamos a tratar de solucionar todos los pendientes, cada uno de ellos que nos vayan pidiendo. Nada más que ya estoy en pláticas con la jefa de compras para que ya todo lo rezagado ya vaya saliendo, ya estoy en esto abocado, creo que sí, ya va a ser un hecho que ya salga todo este recurso. Asimismo le fue planteado a Zaya Aguilar las constantes quejas de la ciudadanía por los camellones sin regar y parques abandonados por falta de mantenimiento, donde de la misma manera manifestó que ya tienen el compromiso del alcalde de que se irán atendiendo estos rezagos y poder dar atención a las peticiones ciudadanas. No, no podemos tapar el dedo, el sol con un dedo, pero vamos a gestionar también para que tengamos pipa y entonces también incluso en el alumbrado público nada más tenemos una góndola que es insuficiente, también vamos a ir gestionando con las direcciones correspondientes, obras públicas a ver si nos va algún recurso por allá. Hoy casualmente estuve en compras tratando de gestionar todos estos recursos para que ya esto a la veredad posible se agilice y ya se destrabe y podamos ya darle cumplimiento a la ciudadanía, que sí es un reclamo ya añejo de la ciudadanía. Y el presidente municipal Aurelio Joaquín sí está preocupado por esto y prácticamente me pidió que yo me aboque fuertemente a esto. Ahora sí estamos en 25 horas diarias trabajando. Finalmente abundó en el tema de las luminarias, donde dijo que sí existe un ambicioso proyecto para el cambio de todas las luminarias de la ciudad, que ya había anunciado Aurelio Joaquín, pero que aún dijo no hay fecha para que se aterrice. Sí, hay un proyecto para cambiar las luminarias de la isla, vino una empresa también para hacer un estudio, un avalúo de cómo se encontraban las instalaciones eléctricas, que la verdad ya tiene muchos años ya que no se han hecho cambios de las instalaciones y sí sería, de hecho es un proyecto muy bueno y ambicioso, y creo que sí se va a lograr este proyecto. Ahora también no se tiene fecha, ¿no? No se tiene fecha, ya se está trabajando en ello, esperemos que sí, se van a cambiar luminares, a lo mejor se metan lámparas de LED, costosas pero muy buenas y baja el costo de lo que es la energía eléctrica. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.